El Servicio Meteorológico Nacional le informa el pronóstico del tiempo. Para esta noche y madrugada, el sistema frontal número 8 se extiende como estacionario desde el noreste del Golfo de México hasta el sur de Veracruz. Se combina con una amplia zona de nublados asociados con la depresión tropical 25E, localizada al suroeste de las costas de Jalisco. Ambos sistemas dan lugar a condiciones inestables con probabilidad de tormentas torrenciales en Veracruz y Oaxaca, intensas en Puebla, Tabasco, Chiapas, Campeche y Yucatán, y fuertes a muy fuertes en Tamaulipas, San Luis Potosí, Michoacán, Guerrero, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México, Morelos y Quintana Roo. Por su parte, la masa de aire asociada al frente ocasiona ambiente frío en el norte, centro y oriente del país, además de vento de norte, con rachas de viento superiores a 60 kilómetros por hora en las costas de Veracruz, Tabasco, Campeche, Istmo y Golfo de Tehuantepec, y posible caída de agua nieve encima de los volcanes del pico de Orizaba, Cofre de Perote, Popocatépetl e Iztaxihuatl. Con agua. ¡Gracias!